¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo quedar en la casa? No, no puedes. Y quítate ese gorro que estamos a 40 grados. ¿Querían un nuevo integrante en la casa? ¡Sí! 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 Pues ya los está esperando. ...la palabra. Nunca había visto gente tan emocionada por unos parapentes. A ver si siguen así después de que la Anita les dé la noticia.